Habíamos recibido una denuncia de la provincia de Santiago, en el 0800 de Renatre. Inmediatamente hemos tomado la denuncia y hemos ido con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que vino un equipo especializado, una directora nacional, donde fuimos a esta finca. Bueno, constatamos que había carpas puestas cuando... Acá tenemos la resolución del 13 de enero, donde el director de inspección laboral, cuando a Solcat le pide la autorización de carpas, le denega, porque obviamente aplica la ley, que los trabajadores no pueden estar en carpas, sino los albergues tienen que ser de material, que es lo que dice la ley. Ahora bien, después de eso se hizo la denuncia del 145 por trata, que lo hizo el Ministerio de Trabajo, tomó estado la Fiscalía General de acá, de la Federal. Bueno, el día sábado me llamó el segundo comandante, que se iba a personar en la finca, y nos invitó a que lo acompañemos a quien le habla y a la jefa de agencia, él y Fontao, para ver que iban a hacer un procedimiento. Bueno, la acompañamos, bueno, y por supuesto que continuaban las carpas. Así que bueno, hoy vemos en un diario local que habla de la plaga rural. O sea, parece que hay empresarios que realmente le están molestando de que vayamos a fiscalizar. Si bien es cierto, acá yo tengo la nota del 2020, donde el director nacional de Federación Agraria, que está dentro de Renatres, porque están las entidades y está el gremio, donde él explica claramente que Catamarca era la segunda provincia de trabajo en negro, y bueno, y ahí lo involucra obviamente al sector olivícola, y lo dijo el director de las entidades. ¿Quién es el titular de este campo o quiénes son los responsables de esta situación? El campo se llama Agropecuaria del Norte, está sitiado en Valleviejo. No, realmente sabemos que hay un contratista de apellido Gersani, no podemos dar fe quién es el dueño real, pero aparentemente por lo que escribe el diario, alguien tiene que ver ahí en el diario Lancasti, ¿verdad? Entonces por eso, acá nadie se tiene que poner nervioso, porque acá estamos haciendo el trabajo, y lo que dice ahí en la nota que hablan atrocidades de uno, nosotros estamos para fiscalizar, y el Renatres, como registro, le compete, junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, hacer las fiscalizaciones que corresponden. Te lo dijo la dirección de inspección laboral el día 13, cuando el día 11 presentó la nota a Solcat, diciéndole que no podían poner carpas. Igual hicieron caso omiso e instalaron las carpas como albergue, ¿verdad? Entonces, acá esto se podría encuadrar en explotación laboral, ¿verdad? Porque ahora ustedes fíjense, las cocinas que estaban, el día de lluvia, el día de lluvia, como tienen leña, hay hornos de barro donde cocinaban los trabajadores. ¿En qué condiciones estaban los trabajadores? Las condiciones, bueno, estaban en carpas, imagínense, en una carpa había 18 camas, imagínense en qué condiciones podían estar, ¿Porcentaje de trabajadores en negro? No, trabajadores no registrados no hemos encontrado. Sí, en cuanto a las condiciones de higiene. Ahí yo les voy a pasar fotos, hay trabajadores que no le han proveído ni barbijos, ni alcohol en gel, o sea que, de alguna manera, lo que veníamos fregonando de hacer las burbujas en los distintos campos, se rompió la burbuja en ese campo. ¿Cómo es consultarle ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque se trató de, bueno, organismos nacionales, por ejemplo, en el Federal, en la Almería, una denuncia de trata de personas. ¿Cómo se encontró esto? Trata no se encontró, pero sí hay indicios de explotación laboral, y bueno, y la desobediencia por parte de la Asociación Olivícola, de, en este caso, de este campo, Agropecuaria del Norte, de poner carpas cuando no estaban autorizados, por ley, en poner las carpas. ¿Le escape alguna sanción, alguna multa, los responsables del campo? Bueno, yo sé que las actuaciones, ahora la Fiscalía General del Juzgado Federal, volvieron a la Dirección de Inspección Laboral. La Dirección de Inspección Laboral, que es quien le dijo no a las carpas, tendrás que tomar medidas en el asunto, porque es el único organismo de Contralor competente para decidir si pueden poner carpas o no.